Hola que tal, los saludos les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y me piden con mucha insistencia mi opinión acerca del trading entendiendo como trading la posibilidad de hacer numerosas transacciones de compra o de venta durante el día o durante la semana cuando nosotros hacemos trading lo que estamos buscando es beneficiarnos de las oscilaciones en el corto plazo de los precios en el gráfico independientemente de la tendencia principal de los precios a quien beneficia el trading, quien es el que realmente se queda con el dinero producto del trading el 95% de los traders, especialmente novatos, pierden todo el valor de su cuenta y mi reflexión principal es que el 95% de los inversionistas y traders novatos pierden todo el valor, pierden totalmente el valor o el dinero que tienen en su cuenta con el broker porque desarrollan hábitos que son perjudiciales para su trabajo como trader y para su labor como inversionistas el hábito principal, el hábito que más perjudica a los traders que son novatos es el hábito de hacer trading encuentro muchos traders que me dicen lo siguiente Angelo, cuando no hago transacciones siento que estoy perdiendo el tiempo siento que estoy haciendo el vago siento que he desperdiciado el día el trading tiene el potencial de desarrollar la ludopatía en los traders y en los inversionistas ¿qué es la ludopatía? la ludopatía es algo que principalmente desarrollan aquellos que son aficionados o aquellos que frecuentan los casinos o aquellos que frecuentemente van a los juegos de azar las personas desarrollan la ansiedad de apostar con mucha frecuencia las personas desarrollan la ansiedad de estar constantemente apostando con el fin de encontrar el número de la suerte o con el fin de realizar el movimiento de la buena suerte a eso se le llama ludopatía los traders y los inversionistas, especialmente novatos se convierten en ludópatas no pueden pasar un solo día sin realizar transacciones no pueden pasar un solo minuto del día sin observar el gráfico de precios no pueden pasar un solo momento del día sin estar buscando oportunidades y ocurre en el negocio de las inversiones y del trading lo mismo que ocurre en cualquier otra circunstancia de la vida cuando nosotros hacemos trading tenemos que tomar muchas decisiones pero al igual que en cualquier otro negocio o al igual que en cualquier otra circunstancia de la vida cuando aumenta la cantidad de algo disminuye la calidad de ese algo cuando aumenta la cantidad de decisiones que tomamos durante el día se reduce significativamente la calidad de esas decisiones y en términos de trading y en términos de inversiones cuando reducimos la calidad de nuestras decisiones eso se traduce indiscutiblemente en una menor cantidad de beneficios o peor aún, en un aumento en las pérdidas que obtenemos sobre nuestra cuenta si se reduce la calidad de nuestras decisiones aumentan nuestras pérdidas y se reducen considerablemente los beneficios de esto debemos sacar la siguiente conclusión a los únicos que les beneficia el trading a los únicos que les beneficia realizar constantemente transacciones de corto plazo es al broker es al corredor de bolsa o es a la agencia bursátil cada vez que tú compras y cada vez que tú vendes tienes que pagar comisión tienes que pagar un peaje de eso es de lo que vive el broker de eso es de lo que vive el corredor de bolsa el corredor de bolsa vive de la acción porque cada vez que los clientes del corredor de bolsa realizan transacciones de compra o realizan transacciones de venta cada vez que realizan transacciones suena la caja registradora de la agencia bursátil y del corredor de bolsa la agencia y el corredor de bolsa viven de la actividad pero por el contrario el inversionista y el trader viven de la inactividad ellos no tienen que estar tomando decisiones constantemente ellos lo único en lo único que se tienen que enfocar es en aumentar la calidad de las decisiones y cuando logran aumentar la calidad de las decisiones eso se traduce inexorablemente en el aumento en la cantidad de los beneficios y en la frecuencia de los beneficios cuando aumenta la cantidad de beneficios y la frecuencia con la cual obtenemos esos beneficios a eso se le denomina consistencia lograr la consistencia es la meta principal de los inversionistas y de los traders y lo que ellos tienen que evitar mientras logran la consistencia lo que tienen que evitar a toda costa es desarrollar el hábito el hábito de hacer operaciones de corto plazo tienen que evitar la ansiedad porque no han realizado transacciones deben evitar la ansiedad porque no han encontrado oportunidades lo que tienen es que calmarse y desarrollar buenos hábitos como traders buenos hábitos como inversionistas y buscar de esa forma la consistencia tienen que aumentar la calidad de las decisiones no tienen que aumentar la cantidad la cantidad es lo que te hace pobre la calidad es lo único que nos puede hacer ricos en este y en cualquier negocio hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!